es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos en un nuevo vídeo vale antes de comenzar con el tema de la guía comentaros que estoy haciendo un sorteo de 1850 repes vale puede participar cualquiera de igual que seáis de e west lan o las vale os dejo el enlace al vídeo es donde os explico cómo entrar en el sorteo vale los pasos a seguir son muy fáciles es un vídeo de dos minutos tres como mucho así que nada os invito a que entréis y ahora ya sí vamos a comenzar con el con la guía vale aquí os traigo los cambios del 10.11 vale los cambios más radicales de este parche y la verdad es que son muchas las cosas nuevas que se vienen con este nuevo parche y evidentemente hemos de remarcar los grandes cambios que se vienen en la línea de bot principalmente en los cambios sobre los adc vale lo que intentan hacer digamos con los cambios en los adc es que estos tengan bastante más impacto sobre la partida en comparativa con todas las demás líneas uno de los grandes cambios que afectan a muchos adc es que le han aumentado la vida base en 30 puntos vale más dos puntos por cada nivel a todos estos personajes ase draven es real jinn gilin afelios kaisa jinx misfortune cogmao chaya varus tweets y sivir digamos que aunque quizás el cambio nos parezca realmente excesivo pensad en el late game vale terminarán obteniendo al nivel 18 un total de 66 más de vida más o menos y sé que a muchos os parecerá poco este cambio pero a ver ahora pensad cuántas veces se os ha escapado una ec a 1 o a 60 de vida más o menos muchas veces verdad pues es por ello por lo que este cambio no se debe pasar para nada por alto ya que implica un buen bufo para todos estos tiradores y ya no es sólo eso sino que también podemos asimilar que la fase de línea se pueden llegar a ver campeones que aguanten más y recordaros que la fase de líneas es una de las fases más importantes para este rol por una parte viene bien este cambio contra posibles ganqueos y por ello quizás se haga un poco más complicado el delete o el burst por parte del jungla hacia los aeces sobre todo en esta fase de líneas por otra parte no debemos olvidar que imaginaos lo mucho que beneficia este cambio a aquellos aeces que sean agresivos durante los comienzos de la partida digamos que puede llegar a ser bastante bestia y a estas dos cosas que os acabo de nombrar no olvidemos cómo podrá afectar todo esto al rol de support que son los que están en todo momento junto con el aece pues fijaos que en parte lo que quieren hacer es que los campeones support de full daño escalen un poco en lo que viene a ser la tier como por ejemplo el caso de brand de belkoth o incluso decir entre muchísimos otros y ya no es sólo ellos sino que también se ven bastante beneficiados aquellos support de curaciones y escudos como son el caso de nami soraka yumi yana etcétera entre muchos otros debido a que ahora el adc tiene más prioridad de la partida así que imaginaos quitándose así un poco de encima aquellos support tanques que están tan rotos en el meta actual y con mucho engage o sea con mucha iniciación y con altos cds en sus habilidades como es el caso de leona de nautilus de blitzkran sobre todo la q de blitzkran y etcétera aunque seguramente sigan estando rotos pero bueno eso ya se irá viendo y pensad que si ahora el adc aguanta más a estos champs a estos support le será más complicado matar al adc enemigo si es que les agarra no imaginas que un blitz agarra una dc tal pues como le es más complicado matarlo a lo mejor incluso ni lo mata digamos que pueden terminar siendo más expuestos a posibles contraataques vale por ello es como si tú te tiras con leona full y a lo mejor te sale mal porque el adc enemigo pues apunta más de lo que crees una vez explicados partes todas estas partes de los cambios que van a hacer a esos adc en concreto vale hay otros cambios en otros campeones adc como no son el caso de vain de tristana calista lucian y kaisa por ejemplo en el caso de lucian lo que han hecho han sido aumentar el daño crítico de su segundo ataque de la pasiva del 70% al 100% por lo que imaginaos el daño que puede llegar a hacer en fase de líneas un cambio tan agresivo como éste sólo con tirar tres habilidades conseguirá dar tres básicos potenciados que os digo vale son los básicos que os dije antes los de a ver ya sólo que como sólo afecta al segundo básico tú tienes una habilidad y dispara dos veces pues digamos que como sólo afecta al segundo básico si tienes habilidades son tres básicos potenciados los que terminas dando en el caso de calista le han aumentado el daño de su pasiva del w de 10 18 a 14 18 por ciento dependiendo de la vida máxima para que no lo sepa su w le hace obtener más daño tanto a calista como a su juramentado cuando atacan al mismo objetivo además de que le han disminuido el coste del w de 20 a 0 así que ahora no costará nada en el caso de tristana han querido aumentar el ratio de velocidad de ataque de 656 a 679 que aunque parezca que no es un cambio a tener en cuenta y más en un personaje que se vale mucho de su velocidad de ataque tanto para apocar al enemigo como para detonar sus bombas pusear líneas y romper infraestructuras enemigas en el caso de vain a la que le han aumentado el daño base de su q que pasa de 40 70 a 60 80 por ciento por lo que en fase de líneas que es un personaje que lo pasa bastante mal quizás gracias a este cambio pueda llegar a bufarlo un poquillo aunque seguirá estando bastante jodido en fase de líneas debido a los cambios de los demás a veces evidentemente y por último tenemos a kaisa vale a la que le han aumentado el bonus ad de su q que sube de 35% al 40% lo cual podría llegar a verse aún más a kaisa y el buen rango de la era aumenta de 1500 a dos bueno 1500 2500 a 1500 3000 vale aumenta 500 más así que no está mal aunque no son cambios tampoco muy bestias vale sí que es verdad que la campeona aunque muchos creéis que estaba rotísima sí que necesitaba un pequeño un pequeñito empujón en comparación con otros aeces y pues aquí lo tenemos así que veamos cómo avanza esta campeona y como bien sabe como bien vemos parece ser que todos estos cambios se hacen más que nada para que los campeones puedan aprovecharse más en otras líneas diferentes como por ejemplo o yo que sé el top imaginaos este cambio con la de con bintop puede llegar a ser demoledor puede ser un puto canteo se podría decir que estos cambios estos cambios como tal afectan en consideración a aquellos campeones que son amelia o sea sé que son cuerpo a cuerpo sumándose todos los cambios que os he comentado a los adc en general vale también se vienen cambios a ítems primordiales para todos estos personajes y es que han aumentado la velocidad de movimiento del ítem de fervor que pasa de 5% al 7% por lo que se aumenta en objetos que necesiten ese ítem para completarse como es el caso del bailarín espectral que aumenta de 7 a 9% el huracán de runan que pasa de 5 a 7 el cañón de fuego rápido que pasa de 5 a 7 también y por último el puñal de static pues que pasa también a 5 de 5 a 7 viendo el cambio a estos ítems vale va a ser mucha la ayuda que obtendrán estos adc pero ahora si te pones a pensar no sólo los adc usan este tipo de ítems porque hay otros campeones como por ejemplo trindamer que también los utilizan entonces estos cambios también pueden llegar a beneficiar a otros campeones y no sólo a los adc ya subo por ejemplo es un claro ejemplo no es otro es como trinda y no olvidemos que seguramente debido a estos cambios muchos otros personajes que ni siquiera se compraban nunca al fervor terminen haciéndolo pero bueno todos esos cambios ya los veremos en un futuro no muy lejano así que desde luego tanto cambio así que bajo mi opinión va a crear un pequeño desbalance y más con el desbalance que ya estaba en sí en el propio juego así que yo que sé veamos qué es lo que terminará pasando y ahora vamos a ir con los buffos vale dejando de lado todos los cambios que le han hecho a los adc y a los ítems de adc y todas esas vainas han buffado a otros campeones como es el caso de gamplank al que le han aumentado la velocidad de ataque de 658 a 669 lo cual quizás puede hacer que gamplank vuelva a ser un campeón algo más jugado porque no sé vosotros pero yo apenas lo veo en las partidas la verdad y en ranked menos aún aunque parece ser que este es el único buffo que le han hecho así que dudo que haya sido un gran cambio para este campeón ni en su win no creo que haya sido un cambio ni para su win rate ni en el aumento de partidas jugadas con él ni cosas por el estilo pero bueno ya se irá viendo otro buffo es el de fidel sticks al que le han implementado dos buffos a tener en cuenta uno de ellos es que aterrorizará a los enemigos cuando prepare el lanzamiento de una habilidad posado con una efigia y el otro cambio es el aumento del daño de su w a minions del 40% al 60% estos cambios a más de uno no le parecerán gran cosa pero pensad que este campeón ya de por sí está bastante roto y tiene muy buen win rate por lo que ahora con estos dos cambios seguramente se posicione como uno de los mejores junglas en el siguiente parche otro buff y bastante grandioso es a lux vale a la que le han aumentado la ralentización de su e pero una vez explota digamos que una vez explota la e te ralentiza de 0,25 segundos a un segundo digamos que lo han aumentado 0,75 lo han aumentado un huevo la ralentización la verdad es que es un cambio bastante radical vale y más para los main support como yo por ejemplo aunque sí que es verdad que la campeona en diferencia con otros muchos campeones tanto support como mid tampoco es que esté tan rota en el meta actual lo bueno del cambio es que tiene ahora mucho más cc y quizá con esto te sea mucho más fácil no fallar la q o incluso la propia re por ejemplo o a la par escapar o ayudar a aliados a hacerlo quizá veamos a lux jugarse bastante más yo creo que sí luego está ekarim el cual ha recibido tanto un buff como un nerf o con vale es más o menos el buff es más importante que el nerf que ha recibido pero bueno ha recibido ambos le han aumentado el daño de su q de 55 215 a 60 228 aunque el daño a los minions con la q baja de 66 a 60 por ciento aunque no es un cambio muy radical para aquella gente que andaba jugando con ekarim top con un colega que conozco junto con irrupción de fase quizás este cambio no le haga mucha gracia aunque para el ekarim jungla pues tampoco es que sea un buffo muy vasto no pero algo es algo y ahora vamos con los nerf vale sin olvidar el nerfeo que os comenté de carim vale el pequeñito nerfeo que le han puesto también también tenemos a graves al que le han nerfeado el daño de su q en porcentaje al daño base de este del 100% de su daño base al 80% este cambio se verá incrementado en el lead game con el propio campeón y si este cambio se ha llevado a cabo es porque el grandioso win raid que tiene este campeón en ligas altas vale en lo alto pensad que es el jungla que está dentro de la tier es y es de los mejores junglas en meta actual así que era evidente que le tenían que hacer algún nerfeo también se le viene un nerfeo a talón lo cual me agrada un huevazo porque odio a este puto campeón en serio lo odio muchísimo y le han aumentado el coste del mana de su q de 30 a 40 o sea 10 más de mana y la curación al matar con esa q pasa de 20 71 a 10 71 por lo que se puede apreciar este cambio va a afectar al talón en el early game o sea en la fase de líneas y la verdad es que me alegra bastante porque me parecía que estaba demasiado roto sobre todo en el early y una vez se fedeaba en early después es que era imparable aún así bueno es un campeón que seguirá estando asquerosamente roto por lo que podrá seguirse jugando perfectamente así que pues tranquilos luego a sindra le ha nerfeado el enfriamiento de su e vale de 16 12 segundos a 18 14 aunque no sea un nerfeo contundente al menos no podrá hacer uso de tantas e's y este nerfeo sí que le afecta en todo momento de la partida tanto en early como en mid game como en late game porque el tiempo es siempre el mismo no digamos que de 16 12 a 18 14 pero aún así tampoco creo que sea un cambio tan radical vale este cambio lo han hecho más que nada por las sindras de los altos así que tranquilos para los min sindras que el personaje en sí sigue estando bastante rotillo también tenemos un nerf a jana que imagino que viene dado por los cambios que se harán a los adc es principalmente y es que le han reducido el daño de su e de 55 195 a 55 175 y la verdad es que no sé por qué sólo la ha nerfeado a este support vale y no a otros es que es algo que no entiendo que seguramente hay otro support que está mucho más rotos que ella en el meta actual y encima ahora con los cambios de a los demás adc es pues seguro que hay support que la puede que pueden apoyar a esos a veces mil veces más en parte me molesta porque yo soy minjana para quien no lo sepa y digamos que este cambio quizás sí que es que lo llega a notar bastante no este cambio sí que se va a notar muchísimo pero bueno últimamente se están llevando bastantes cambios radio que me está haciendo muchos cambios y sinceramente yo ya pues yo que sé no sé qué van a hacer se va a desbalancear más aún la cosa no sé ni idea espero que con esto a lo mejor puedan llegar a balancear un poco lo que vayan a hacer la balanza aunque lo dudo pero bueno y para finalizar tranquilos que en breve sale el rework de boliviar el tan esperado por muchos aunque francamente y de manera personal no me ha terminado de convencer el del todo vale aunque tampoco lo he llegado a probar así que bueno me callaré la boca y veré a ver qué tal es en in-game en el pb y demás pero vamos me esperaba un poco más del rework la verdad no sé vosotros y para nada más gente ha sido todo un placer como bien sabéis hay un sorteo de 1850 repes en un link en la descripción en el que puede participar cualquiera ya seis de las de lan o de west vale también tenéis un canal de tweets y mi grupo de whatsapp mis redes sociales de twitter facebook e instagram mi canal de discord y dejadme en los comentarios qué opináis de todos estos cambios sobre todos estos adf y bueno los nerfeos también de algún que otro campeón pero sobre todo que los cambios de los adc y de los ítems de fervor y también dejadme en los comentarios qué opináis vosotros sobre el rework de boliviar os gusta también o os esperabais también más o menos o dejadme en los comentarios qué opináis vale y ahora sí que me despido así que pues nada espero que os haya gustado el vídeo todo un placer y hasta el siguiente